Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? En el día de hoy, y a petición de muchas amigas, vamos a lavar y a desinfectar ese escurridor de platos. Porque aunque tú no creas, el escurridor de platos esconde muchas bacterias, muchos hongos, y ahí es donde van los vasos, los platos, las cucharas, los cubiertos, y todo eso lo llevamos a la boca. Como me dijo una amiga suscriptora, la limpieza es salud. Y hoy lo vamos a dejar como nuevecito. Y estarás diciendo, no, que lavar el escurridor de platos me cuesta mucho trabajo. Te vas a sorprender porque yo sé que en menos de 10 minutos, ese escurridor de platos va a quedar impecable. Te lo garantizo. Te doy la bienvenida a Dulce Natural. Me presento, mi nombre es Sol, y te invito a que me acompañes para que tú y yo lavemos de una manera súper fácil, sencilla y rápida este escurridor de platos. Ven, ven, y acompáñame. Después del lavaplato y de la estufa en la cocina, lo que más es utilizado es el escurridor de platos. Y como les dije, aquí en el escurridor de platos se esconden hongos, bacterias. Y como siempre estamos a las carreras, a veces esta mugre, este sucio, se nos vuelve paisaje. Mira cómo tiene esas esquinitas, esos rinconcitos llenos de moho. Pero eso va a ser cuestión del pasado. Muchos me han estado preguntando en otros videos que cuál es el maravilloso quita grasa. Ese quita grasa que lo puedes utilizar para miles de labores y de oficios en la casa. Aquí lo estamos preparando porque ya se me acabó el que tenía aquí en la cocina. Y estoy echando un poquito de fabuloso, tres cucharadas de bicarbonato de sodio y media taza de vinagre blanco. Recuerda que aquí en el canal tenemos la receta de cómo hacer vinagre blanco en tu casa. Vinagre blanco para limpiar tu casa, sí señor. Mira el efecto que produce del bicarbonato de sodio con el vinagre. No te asustes, no te preocupes. Deja pasar un ratico y mira que toda esa espuma desaparece. Ya disolvimos el bicarbonato de sodio y ahora sí vamos a envasar nuestro quita grasa. Te garantizo que cuando comiences a usar este quita grasa, mejor dicho, se lo vas a compartir a todas tus amigas. Vamos a darle un refuerzo y le echamos un chorrito de jabón líquido para platos. Le colocamos un embudo para terminarlo de llenar con fabuloso. Mira y yo les cuento que este fabuloso huele delicioso. Me han preguntado también que si pueden utilizar otras fragancias, otros colores de fabuloso. Yo lo que les puedo decir es que hagan la prueba. Yo solamente he trabajado con el moradito. Agitamos muy bien el quita grasa y se lo vamos a rociar a todo el escurridor. Y a veces esa cantidad de rendijitas, eso es lo que a veces como que nos da pereza. Y vas a ver lo fácil que es lavarlos de ahora en adelante. Le rocías el quita grasa por todas partes. Por todas partes. Y si hay algunas partes que están como con mugre muy concentrado, mira lo que vas a hacer. Le colocas una servilleta o un papel de cocina o un trapito. Y mira, le colocamos el papel de cocina y le rociamos el quita grasa para que la mugre en esa parte se ablande más fácil. Mira lo que estoy haciendo. Estoy metiendo el escurridor de platos en una bolsa. Bueno, en dos bolsas para que esté bien encerradito, bien empacadito y se mantenga húmedo. Esta tarea la puedes hacer en la noche para que ya en la mañana le des su toque de lavadita. Y vas a ver como ese mo negro, ese sucio sale súper rápido. Yo les cuento que este trabajo lo hice bien temprano. Ya al mediodía lo estaba lavando. Y les cuento que la mugre salió, miren, súper fácil. Y aquí les voy a hacer la demostración. Miren, nada más con la servilleta que le coloqué. Y miren la diferencia. ¿Cómo les quedó el ojo? Díganme, díganme. Aquí tengo una tacita. Eché un poquito de el quita grasa y un poquito de agua. Esto es para ir mojando el cepillito para no estar abriendo la llave. Voy humedeciendo el cepillito y se lo voy pasando a todas las rendijas. Te vas a sorprender que el amugre va a salir súper fácil. No tienes que hacer tanta fuerza. Eso sí, te ayudas de un cepillito plástico y que tenga las cerdas bien duras. También nos ayudamos de un trapo para esas partes que sí son grandes y no necesitan de cepillo. Afirma esa mano. Por todas partes les pasas el cepillito y el trapo. Como te dije, no te vas a echar ni 10 minutos lavando este escurridor. Cuando pongas a remojar el escurridor, sé que no te vas a echar ni 5 minutos. Y después que ya sacas el escurridor de la bolsa para hacer este trabajo que estoy haciendo, ahora mismo no te echas ni 5 minutos. Eso es un chin, 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 chin. Bien hecho y bien restregado ese escurridor. Aquí estamos dándole la buena lavada a la bandeja que va en la parte de abajo del escurridor. A mí todo esto me gusta, esto me relaja. Y más sabiendo de que el resultado va a ser bien bonito. Enjuagué bien el trapo de microfibra y se lo estoy volviendo a pasar ahora que estoy enjuagando el escurridor. Para cerciorarme de que no le quede jabón pegado al escurridor. Se lo paso con firmeza y vas a ver cómo queda de brillantico. Mira, ahora sí da gusto, sí o no. Ahora sí provoca poner los platos y los pocillos, las tapas, los cubiertos, todo ahí. Eso sí, no le niegues el agua a algo que estés lavando. Pero tampoco vamos a desperdiciar el agua. Enjuagamos la bandeja y mira que le sigo pasando el trapo para que no le quede jabón pegado. El trapo ya no tiene jabón. Mira, sacudimos el escurridor y sacudimos la bandeja. Si tú quieres puedes dejarlo escurrir ahí mismo en el mesón del lavaplatos. Pero te voy a decir algo, si tú puedes ponerlo a secar al sol vas a ver cómo queda de hermoso. Ya lo coloqué al sol, duró un ratico nada más y mira cómo quedó linda esa bandeja. Y el escurridor ni se diga. Mira, fácil, rápido, no te cuesta mucho trabajo. Y el productazo que estamos utilizando, ay hombre, fácil de hacer, que lo haces ahí en tu casa. Y el fabuloso. Pero si en tu región no hay fabuloso, no te preocupes. Puedes utilizar cualquier limpia piso o cualquier detergente. Cualquier producto de Ajax te va a servir. Mira qué lindo, impecable. ¿Y cómo te quedó el ojo? Limpiecito, ¿verdad? Bueno, yo les voy a decir algo. Cuando yo termino de lavar los platos, yo quito el escurridor del mesón. Y mira qué bonito se ve el mesón de lavaplatos desocupado. Hasta el dispensador de jabón de manos y el dispensador de jabón líquido para platos. Todo eso lo pongo ahí adentro para que no se vea tan cargado el mesón de lavaplatos. Cada loco con su tema, ese es el tema mío y no dejo el escurridor ahí. Miren, y si no tienes donde guardar tu escurridor de platos, no te preocupes. Terminaste de lavar tus platos y mira, le das la volteadita. Muchas amigas me han preguntado cómo hacen para cuidar o para desmanchar la nevera cuando queda pegada al lavaplatos. Ese es un video que ya tenemos disponible aquí en el canal. Y vas a ver que la nevera no se te va a volver a manchar con los pringos de agua y de jabón de ahora en adelante. Ese video te lo voy a dejar en la cajita de información y en el primer comentario. Para entrar a la cajita de información solamente es tocar el título de este video y ahí te muestro cómo cuidar esa parte de la nevera cuando está pegada al lavaplatos. Espero que te haya sido de mucha utilidad este video y que lo compartas con todas tus amigas y todos tus amigos. Que no se nos olvide, vamos a seguir ayudando a esas mujeres que trabajan en los semáforos, vendiendo cualquier cosa o limpiándole los vidrios a los cabos. Hoy por ti, mañana por mí. Y tampoco se te olvide que todo lo que sale de tu corazón y de tu boca, todo eso se nos devuelve. Así que tenemos una tarea de brindar lo mejor de nosotros para que todo lo que se nos devuelva sean bendiciones y milagros. Si llegaste hasta aquí, por favor regálame un dedito arriba y un corazón rosadito. Por favor, les mando un abrazo bien cariñoso y bien, bien rompecostillas. Chao, y les deseo un feliz fin de semana. Chao, chao.